Ahí te va chiquitita, algo romanticón para todas las plebitas De parte de su compa Tito Escamilla, el alegre a la orden chiquitita ¡Márquenle compa chino! Yo sé que fuiste mala y egoísta con mi amor Lo que a mí me importaba jamás te interesó A brindar de los ojos abrazado este capricho Vas a sufrir por eso, la gente me lo ha dicho Tuviste en tus manos un corazón sincero Yo te entregaba todo sin ambición y miedo Y a ti te interesó la fama y el dinero Pues ya te equivocaste, hoy ya no hay remedio Ibas a llorar porque jamás supiste amar mi corazón sincero Vas a gritarle al cielo que regresé y de consuelo Pues te sentiste mucho, mucho más alto que el cielo Ibas a llorar por todas esas cosas malas que siempre me hiciste Vas a pedir perdón gritándole al cielo Que yo regrese a ti y la verdad ni lo deseo Ibas a llorar chiquitita, pero chíe mi amor Al cabo es que no lloras sangre Yo sé que fuiste mala y egoísta con mi amor Lo que a mí me importaba jamás te interesó A brindar de los ojos abrazado este capricho Vas a sufrir por eso, la gente me lo ha dicho Tuviste en tus manos un corazón sincero Yo te entregaba todo sin ambición y miedo Y a ti te interesó la fama y el dinero Pues ya te equivocaste Pues ya te equivocaste, hoy ya no hay remedio Y vas a llorar porque jamás supiste amar mi corazón sincero Vas a gritarle al cielo que regresé y de consuelo Pues te sentiste mucho, mucho más alto que el cielo Y vas a llorar por todas esas cosas malas que siempre me hiciste Vas a pedir perdón gritándole al cielo Que yo regrese a ti y la verdad ni lo deseo No sé te equivocaste, pero sabes它的 es las Yo ala las que digo, tanto antes Y me Pere el amor Estoy a ir esperando a ti y la verdad ni lo deseo Entonces lleva la verdad ni lo deseo